Ya llegó lo que esperabas, ya llegó y te va a gustar, es el whisky del sabor completo, el orgullo del que sabe tomar, estaba el placer de algo nuevo y excitante, King Sprite, todo el cuerpo, el aroma y el sabor del verdadero whisky, King Sprite, el whisky, mi orgullo.